El ministro británico para Irlanda del Norte, Chris Hayton Harris, confirmó este viernes que no se llevará a cabo las elecciones para la Asamblea Regional antes de fin de año, después de que los líderes republicanos y unionistas no lograron superar sus discrepancias vinculadas a la salida del Reino Unido de la Unión Europea. La semana pasada venció el plazo para formar un gobierno de poder compartido después de las elecciones de mayo pasado, donde el nacionalista Sinn Féin, brazo político de la disuelta guerrilla del ejército republicano irlandés, el IRA, ganó la formación más votada, pero el Partido Democrático Unido, el TUP, centró sus esfuerzos en bloquear la restauración del poder compartido en Irlanda del Norte. A la medianoche del 28 de octubre tuve el deber de convocar a una asamblea, desde entonces mi compromiso con los partidos políticos ha continuado. He tenido valiosas conversaciones con personas de toda Irlanda del Norte, incluidos representantes empresariales y comunitarios. He escuchado sus preocupaciones sinceras sobre el impacto y el costo de una elección en este momento, subrayó el ministro en un comunicado.